Uy, me cago en... ¿Qué es esto, tío? ¡93 de...! Últimamente estoy recibiendo un montón de capturas de imagen de gente que ya ha llegado al 192 Y yo les digo, pero ¿cómo has llegado tú? Y yo aún no he llegado Pues porque no lo he probado tampoco, si no lo pruebo no voy a llegar Así que estamos aquí donde está la silla, traes... Ven pa' acá, hija puta Vamos a buscar el 192 porque sé que lo voy a conseguir porque hay muchos Tochi Y me va, me va a salir el 192 Yo lo sé, tú lo sabes, mi prima lo sabe ¡Vamos allá! Para empezar, quiero la formación con extremos ¿Vale? 4-3-3, pero está bien, me gustaría más la 3-4-3, pero no está ¿Me saldrá la primera al 192? ¿Yo qué sé? Yo soy el fucking rey, lo tengo que demostrar ¡Míra ese Ronaldo o Messi y Tochi! ¡Míralo, no lo mires! Ya me están estafando Igual la tiene más media, pero Hummels es central y no tengo MCO Así que pillo a Hummels y ahora aquí me sale un guate impotente O si no, me sale una mierda Vale, este futra, pintar bien, no pinta No pinta Bueno, puede ser que sí Ahora sale Modric, Tochi Y se arregla la, 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 la Vamos a pillar a Gaby Vamos a por la Santander Hay que Santanderar esto un poco Dame a Kroos, Tochi Dame a Modric, Tochi Dame a... ¿A Pogba naranja? Bueno, vale, interesante, me gusta, me encanta Pero me gusta más un Tochi ¡Dame, no! No me lo da No Deportero, Rulli Y de extremo izquierdo, Cristiano Ronaldo, Tochi O record breaker Tochi, no, porque aún no ha salido ¡Uuuh! Hazard Dame Messi, Tochi No, es que no me están dando las cosas que yo quiero Dame, no A ver si normal, no Vamos a coger a Bale Pues por coger a uno de la Santander Pero Suárez, Tochi No, no me va a salir Me va a salir A DeMayor, Grey, Ayeu, Eto, Love, Andarte Eto, venga va, porque es leyenda Este futra no me está gustando Dale duro contra él Me cago Todo lo que habéis visto ahora Era una estrategia de marketing Hostia puta Este es el último que hago Si no sale aquí me voy al carajo 3, 4, 2, 1 Llama cabreado Dame a Messi, Tochi, Ronaldo, Tochi Un Toch potente de la Premier Pero dame algo que tenga más de 99 de me... ¿En serio? ¿Ronaldo normal? Tú te estás quedando conmigo, ¿no? Voy a pillar a Coutinho Voy a pillar a Canteí Voy a pillar a David Luiz Voy a pillar a Godín de 91 Voy a pillar a Pique Doty Voy a pillar a Jesús Vázquez Ay, Jesús, Dios Jesús Vázquez, Robert ¿Qué te ha pasado? Perdón Vale, seguimos con la vaina Que me funcionaba bien ¿Cómo era? Ya la he perdido He perdido la vaina No sé cómo era Que arrasco Espérate que me la arrasco Dame a Ronaldo, Tochi O a Ronaldo Record Breaker Pero este futra me está gustando Ronaldo Record Breaker A ver Me da rabia que me den también a Neymar Porque me gusta Neymar Para ponerlo de mí Pero es que es Ronaldo Record Breaker Hay que cogerlo Vamos a por Messi Totti, por favor No me des al Messi normal O al Messi 94 Bueno Ese es el buen Ese es el Totti Messi Que Robert Pepe quería Sí, señor Me cago en tu prima Esa es Mirad que delantera Aquí falta Suárez Totti Pero me lo voy a guardar Porque te voy a sacar A oblar manos de mal Eo no Eo no Eo no Eo de Gea ¿Qué cojo aquí? A ver Es que Neuer Neuer no me va a dar química Ni con mi prima Pero de Gea De Gea me da química Con pi... Hoy de Gea Hoy de Gea Lo que pasa es que no tiene 98 Pero de Gea No hay dudas Dame a Suárez Totti Me lo da ¡Me lo da! ¡Me lo da! ¡Me lo da! ¡No! ¡Uh! 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 Parezco un mono tú ¡Uh! Vale Eeeh Suárez de 94 ¿No? No es el Totti Pero joder Uy me cago en... ¿Qué es cierto, tío? ¡93 de... Está todo grabando Si pillara Ibrahimovic 1'24 No Bueno Aquí pillamos a Suárez No es el más potente Pero me da química Y una buena media Suárez ¿Se podría acabar así El food draft Con esa valoración? Me paso del 192 Que le den por culo Y me voy al 192 Bueno Me falta química Pero Dale Likesao Ahora mismo Dale Likesao Y llegamos al 192 Joder Por lo menos 191 Yo creo que lo tenemos Deja ahí tu Likesao De apoyo De confianza PG Vamos allá Vamos a ver El portero Mira Aquí dame el plata Porque es que de portero Voy sobrao Voy sobrao Dame un... Un... Pues... Pues un Rully Pero... Pero no Me ha bajado la valoración Eso no me gusta Esto tampoco me está gustando Estás tirando muy para abajo Aspord No me toque los huevos No te rayes loco Vamos a ver Necesito aquí un central Un Ramos Totti Y un Ramos Totti Me iría aquí Y me dio centros De la Santander también Y este MD Si me das a ver Mejor eh Ya he pedido Ahora dámelo Ay el Nacho Fernández No... Bueno si pero Es lateral izquierdo Pero me da más 2 De química Pero 90 de valoración Hijo mío Cómo baja la valoración Claro si te sale un plato Es que normal Robert Normal Si te salen mojones Bien gordos Pues normal que No me da lo que yo necesito Y va perfecto Y ahora voy Pa'l infinito Madre mía Si es que soy un rapper Márate Robert Mira Bojan Vitolo No ¿Qué estás pasando? Dímelo tú La valoración Ha bajado de una manera Estrepitosa Así que Súbemela Con un Bale Y es que va a salir Una mierda ¿Qué ha pasado? Que se ha vuelto Todo más negro Que el culo de Coco ¿Por qué pasa esta? No entiendo Yo... Yo decía Yo que sé ya 191 aunque sea Pero es que ni eso Me quitaría Montoya Con toda la po... ¿Para qué quiero a Hazard? Para nada Para 2 de química Pues chúpame la verga No Tío Es que estoy rayado Por lo bien que iba yo Anda Sí Anda 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 Guau 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 Sergi Roberto Con este Llego a 194 ¿Otro plata? No porque no se puede Que si no me lo dabas Toma montón de mierda Para ti Robert ¿Por qué? ¿En qué momento de la vida Pasó de ir tan bien A tan mal? ¿Qué he hecho yo de malo? Para que De 93 de valoración Tenga ahora mismo Un Increíble 89 de valoración Mira todo lo que me está tocando Culpa mía no es Yo no puedo hacer nada No lo entiendo No lo entiendo De verdad No lo entiendo Ya a tomar por culo este foodraft Ni lo voy a colocar Porque si a un caso Llego a 190 Pero no más lejos Chicos de verdad Yo no lo entiendo Yo estaba feliz Y ahora estoy triste No te rayes loco 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 ¡Gracias!